Faustino te toca tirarle al blanco, te vamos a decir que figuras están de este lado para que vean le vas a tirar y a la persona que le caiga pues nos vas a decir qué opinas y sabes algo de ella o de él y bueno o malo lo que quieras aquí libre lo que quieras decir, vamos, el primero nada mala puntería ahí está cayó uno a ver quiero aquí a Sergio dónde quedó más cerca cerca de López Obrador o cerca de Mara Lezama de Mara Lezama aquí dice nuestro juez acércate ahí está nuestra cámara para que digas qué opinas no pues hubo una pésima gobernante no que obviamente aprovecha simplemente los reflectores para poder vender un buen gobierno no hay nada más que decir ahí está su punto de vista siguiente tiro aquí aquí está aquí está cuántos van dos te faltan dos tiros más y nunca jugaste al tirarle al blanco no aquí está donde está en José Luis Pech más cerca de José Luis Pech así que qué opinas de José Luis Pech? un político chetopaleño nada más todo lo que hay que decir bueno no está bien el último vamos con el último aquí le quieres tirar aquí le quieres tirar no pues yo le tiro lo ahí está tirito directo directo sin nada más aquí aquí al gobernador Carlos Joaquín soy evento una persona muy comprometida con su trabajo pero sobre todo con Quintana Roo que a marchas forzadas ha hecho un papel muy importante para poder sacar adelante a nuestro estado después de las condiciones en las cuales las encuentro y Gracias por ver el video.